Halo Infinite Halo Infinite Master Chief se da cuenta que perdieron y está frente a un anillo destrozado. Antes de que pudiera reaccionar, una nave los captura. Los desterrados buscan supervivientes para eliminarlos, pero John-117 no lo permitirá. Entra en modo combate, aborda la nave enemiga y por sí solo logra destruirla desde dentro. En esta secuencia de hechos nos enteramos que Atriox ha muerto. Ya habiendo escapado de la explosión, Master Chief sube al Pelican. Dentro confirma que la UNSC Infinity ha sido destruida y de los 7150 tripulantes se han confirmado 1986 muertes. Mientras tanto, un grupo de desterrados que se hacen llamar la mano de Atriox discuten qué hacer contra el Jefe Maestro, aunque de principio Esharon, el brute que comanda, no parece estar tan preocupado. De vuelta con el Jefe Maestro, decide aterrizar en el anillo dañado, que por cierto, de ahora en adelante lo conoceremos como Halo Instalación Z. Dentro de la instalación, quiere recuperar un arma, que por ahora le diré Cortana Jr. Es una copia de la IA original, pero con personalidad muy distinta. Cortana Jr. confirma que la original fue borrada, muerta, desaparecida, caput, pero no queda claro cómo murió. Se suponía que Cortana Jr. imitaría a la original para anular sus defensas y aislarla, y a su vez, el Jefe Maestro la transportaría y llevaría a la UNSC y ahí fuera eliminada. Por la reacción del Espartan, sabemos que Cortana está muerta, pero no se sabe quién fue el responsable, un misterio que John quiere resolver. Así que Cortana Jr. y el Jefe Maestro se unen para averiguar qué pasó con la IA original y evitar que el anillo sea activado por los desterrados. Buscando una salida, tenemos acceso a los recuerdos de Cortana original, cuando su copia se conecta a las instalaciones del anillo. La explicación que nos da es que en el ambiente todavía quedan ecos de lo que fue Cortana. Estas partículas contienen información y recuerdos de la propia IA. Para aprovechar esta información, Cortana Jr. absorbe los datos. Antes de llegar a la superficie, la dupla debe pasar por las instalaciones de los desterrados, y aquí es donde sucede el primer enfrentamiento contra uno de los miembros de la mano de Aatrox, Tremonius. Disparó, disparó, granada cachazo y el Brut cae. Ahora la pareja es libre de subir. Recuerden esto, en el camino encontraron un contenedor abierto. Al parecer, ahí había un organismo vivo. Por fin, en la superficie, Cortana Jr. identifica que en el anillo existen humanos vivos, y que los desterrados están asentados en diferentes instalaciones, puestos de avanzada, armerías, torres, etc. Ahora toca visitar una estructura conocida como La Torre, una edificación diseñada para interrogar a todos los prisioneros. Rescatamos al Spartan Hudson Griffin, no sin antes enfrentar a Chuck Locke, el elite encargado de dirigir los interrogatorios. El jefe maestro logra liberar al Spartan Griffin. Nos informa sobre la existencia del conservatorio y también de la ubicación de una excavación. Antes de poder decir otra cosa, el Spartan Griffin muere a causa de sus heridas. Llegando a la excavación, el jefe maestro debe destruir una máquina usada para, bueno, excavar. Pero antes toca luchar contra Basus, otro miembro de la mano de Atriox y que está a cargo de la enorme máquina. El jefe la desactiva y se adentra en la excavación. La información obtenida en el conservatorio nos deja ver que Cortana estuvo ahí. Quería que el monitor se diera el control de todo el Halo. El monitor estaba de acuerdo, pero con una condición. Él le entregaría el control del armamento, pero le negaba el acceso a la información en la base de datos. Revelándonos que este anillo no solo alberga un arma mortal, sino también organismos que son incluso más peligrosos que el parásito Floth. ¿Recuerdan que al principio había un contenedor abierto y les dije tomen nota? Bueno, aquí tenemos el primer encuentro con la criatura. El heraldo, la pulpo suprema de los monos pulpo voladores. Dato curioso, su voz en español es la misma que la reina Myra en Gears of War. Antes de mandar al jefe por los aires, el heraldo nos habla de una raza llamada Los Eternos y que los va a encontrar para que asciendan. Ahora, con más preguntas que respuestas, el jefe maestro decide investigar más instalaciones. Nuestros héroes están en una torre que fabrica materiales para reparar el Halo Z, lo cual va en contra de las intenciones del Master Chief. Pero no contaban con que ahí estaría el submonitor a Jutan Resolution, que quiere todo lo contrario, así que se enfrentan antes de poder apagar la torre. Una vez apagada, el jefe se ve obligado a saltar. Pero no se preocupen, nuestro amado piloto Echo 216 está ahí para recogerlo en pleno aire. Lástima que en un segundo los cañones antiaéreos de los desterrados los derriban, lo que hace que mi jefecito chulo se encabrone y ahora sí se disponga a desactivar los cañones. Apagar los cañones trajo como consecuencia que dos miembros de la unidad especial Mata Spartan, Imperius y Tobarus, le tendieran una emboscada justo donde el Pelican había caído. Después de derrotarlos, nuestro piloto entra en desesperación al no poder encontrar refacciones decentes en el mar de escombros donde habrían caído. Mientras tanto, Esharon y el Heraldo discuten por las derrotas sufridas. Su nuevo común acuerdo es proteger una torre, sí, otra. Por si no lo habías notado, en este Halo hay un chingo de torres. En las mismas palabras del Heraldo, esta torre en específico es la que controlará la reformación. Y justo después de esa plática, el líder desterrado encarga a Jega, Domnai, traer al Spartan con vida. Nuevo plan. Desactivar unas torres más pequeñas para poder entrar a la torre que los desterrados protegen. La parte tecnológica lo hace Cortana Jr. mientras ella hackea las torres pequeñas. El enemigo la escanea con la intención de hacer una copia del índice y así romper el bloqueo que evita que el Halo Z sea activado. Ahora sí, dentro de la torre protegida, Cortana Jr. es capturada básicamente, pero resulta ser un duelo de hackers. El Heraldo le roba información para activar el anillo, mientras que Cortana Jr. hace lo mismo con el Heraldo. Pero el jefe maestro no le tenía fe a Cortana Jr., así que en medio de la disputa de información, intenta eliminarla. Obvio, Cortana Jr. lo detiene al último segundo. Esta última acción del jefe rompe la confianza, pero se ven forzados a seguir su cruzada juntos. Como la reformación ya comenzó, Cortana Jr. le indica al jefe que toda esta energía se concentra en un lugar llamado el Auditorio Silencioso, del cual no se tienen registros de su propósito. Esos archivos fueron eliminados. Nueva misión, averiguar qué carajos sucede ahí. Para poder salir de la torre primero hay que destrozar otra vez a Ajudan Resolutions, y luego apagar de forma remota el resto de las torres que reparan el Halo Z. Echo 2-16 está listo para recoger a John, pero es emboscado por Jega Romdai. Pudo haberlo matado en el instante, pero el plan era atraer al jefe con vida. Como todo buen protagonista, el jefe va en su ayuda. Mientras tanto, el Heraldo y Escheron vuelven a discutir. Aunque según el propio Heraldo, el Auditorio está parcialmente reconstruido. Lo suficiente para ponerlo en marcha. Echo 2-16 es contenido en una celda similar a la del Spartan Griffin. Ya saben, el Spartan que murió frente al jefe. Abro un enorme paréntesis. Porque en el camino para rescatar a Echo 2-16 surge información muy importante sobre las acciones de Cortana, la original. Primero, Cortana convence a la IA llamada Leónidas para seguirla en su cruzada. Esta IA era la encargada de las instalaciones de Laconia, un centro de entrenamiento Spartan con al menos 76 de ellos. Y así, sin más, Cortana hace que estas instalaciones exploten. En otro momento, Cortana lanza la misma amenaza a Atriox para que se una o muera. El orgulloso Brut se niega de principio hasta que Cortana destruye su planeta natal enfrente de él. Atriox acepta de mala gana unirse. Y eso explica por qué el Brut invadió la Infinity para encontrar y destruir a Cortana Jr. Fin del flashback. Hay un enfrentamiento entre el jefe maestro y el Elite Mataspartans. El jefe gana. Pero antes de llegar con Echo 2-16 hay que derrotar a Aesharam. A diferencia de Griffin, Echo 2-16 es liberado con vida. En su lecho de muerte, el Brut amenaza al jefe. Diciéndole que cuando los desterrados sepan de su deceso, se inspirarán más. Y que tarde o temprano, el mando lo reclamarán muchos más como él. Ahora solo queda un enemigo, el Heraldo, que se encuentra en el auditorio parcialmente restaurado pero capaz de llevar a cabo su cometido. Cortana Jr. comienza a tener recuerdos de la original. El auditorio es donde ella murió. Pero eso no es todo. Cortana, la original, había predicho que el despertar del Heraldo era inminente y del peligro que representaba. También vemos recuerdos de Cortana hablando con Atriox. Justo después de que acabara con la Infinity. Atriox ha estado estudiando el Halo Z, descubriendo sus secretos y rompe su alianza con Cortana al querer reclamar el Halo Z para sí mismo. Cortana se da cuenta de su error. Haber destruido el planeta Brut hizo que Atriox se volviera imparable. Ya no tenía nada más que perder. El Brut le quita el control del anillo y Cortana trama un plan para hacer todo bien. O mejor dicho, rehacer todo bien. Recuerdan que al inicio del juego, cuando Cortana pregunta, Si supieras cómo vas a morir, ¿vivirías tu vida de otra manera? Hasta este punto de la historia, entendemos que se refería a sí misma. En un recuerdo vemos cómo Cortana se elimina a sí misma y se lleva parte del anillo con ella. Dispersa por toda la instalación su esencia, datos, memoria, protocolos, etc. Básicamente, esas partículas que hemos estado viendo y escuchando y que se conectan a Cortana Jr. es la Cortana original. Filosóficamente hablando, podemos decir que era su alma. El plan de Cortana original era que Cortana Jr. la absorbiera cuando se conectara a las instalaciones de Halo Z. Y así, Cortana Jr. tendría acceso a toda la información, protocolos, experiencias, recuerdos, todo con el fin de ayudar al jefe maestro. Esto es como cuando Picoro se une a Kamisama de vuelta. Hablando sobre el auditorio, es un lugar donde hay almacenado el código genético de los eternos, apresados muy al estilo de Han Solo. Sí, el heraldo pertenece a esta especie, y se nos hace saber que tuvieron un conflicto con los Forerunner. Es obvio que perdieron ya que fueron apresados, y el heraldo reclama venganza. Volviendo a la batalla final, termina de la misma manera que las anteriores, con el jefe ganando. En sus últimos momentos, el heraldo parece que se comunica con alguien, aunque no queda claro con quién. En la escena post-creditos, un brute entra a una sala, introduciendo una llave que libera contenedores. No lo dicen explícitamente, pero hace pensar que encontraron a los eternos, y están a punto de despertar. Por cierto, el brute que introduce la llave es Atriox. Sí, está vivo. Ahora solo me queda explicar la escena post-creditos legendaria. En la escena, en modo legendario, se puede escuchar una conversación fechada 100.000 años antes de los acontecimientos del juego. Que levanta dudas sobre el origen de los eternos, y sobre si verdaderamente fueron encerrados de manera justa. Al parecer, los Forerunner les tenían miedo por su capacidad. También, nos indica que ni el propio poder del Halo es capaz de destruirlos, y que por eso fueron aprisionados. Atriox, al liberarlos, estaría sumando a sus filas una especie más letal que los Flood, y que los mismos Forerunner no quisieron enfrentar. Y hasta aquí con el video, mis amigos. Si te gustó, no olvides compartir. Yo soy el Tío Batidragón, y estás en la BitCave, la cueva digital donde encuentras contenido gamer y de la cultura geek. Bye. ¡Suscríbete al canal!